El H-36W1 del operador español ISPASAT es el primer vuelo de la plataforma SmallGeo de la ESA. Su procesador regenerativo de a bordo, RedSat, y la antena de radiación directa pueden proporcionar servicios de última generación en Internet a cuatro diferentes zonas y simultáneamente. El H-36W1 tiene coberturas en Europa, las Islas Canarias y Sudamérica. RedSat también puede actualizar los datos recibidos para mejorar la calidad y la velocidad de la señal.